Gracias por ver el video. 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 boletines con devoluciones individualizadas para cada estudiante un momento de autoevaluación para que estén conscientes de su propio proceso de un partido y una devolución que nos hagan al equipo pedagógico entonces boletines no, boletines sí pizarrones, sentarnos en ropa es una de las dinámicas que las hacemos si nos vienen bien con la posibilidad total de crear la escuela que queremos entonces hay algo ahí también de la posibilidad de invención que nos hace muy cómodos y cómodas la posibilidad de crear la escuela que queremos mejor para nuestros estudiantes, para nosotros pero también es un enorme desafío porque también es muy incómodo andar rompiendo reglas y no respetarme las autoridades de siempre a veces criticamos muchos a esos directivos, a esas maestras que nos encargan todos los días a esos educativos de los estudiantes y hay que estar ahí todos los días sosteniendo y no sosteniendo entonces cuidemos eso pero bien nos viene de allá algún director con alguna palabra sabiunda y acatemos cuando el barche se venciste ahí estamos nosotros educándonos bueno, ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos todo esto? y lo que pensaba era contar algunas estrategias pedagógicas y encontrar todas las cosas de mis compañeros y compañeras un poco para no sentirme sola honestamente y también para intentar ilustrar alguna de las ideas teóricas y para mí tengo que empezar con Flavia la adoro espero que esté contente con que la esté nombrando pero Flavia se regresa este año y unos días antes de esta jornada hice una pregunta a algunos de algunas compañeras que era ¿qué hacemos en el barche para que aprendan? y las preguntas fueron bueno, diferentes pero no tanto en algunos lugares y algunas estudiantes respondieron y Flavia dijo creo que es la ayuda al grupo y que participen todos y las clases más dinámicas tanta disparidad genera conflictos y eso hay que trabajarlo como lo hacían en primeros trabajo en grupo y rotando en generar la planificación de la materia tomarse el tiempo para hablar con quien lo necesita yo te pregunto ¿recomendás el barche? sí, porque te ayudan a pensar el derecho y el rey de las cosas Flavia llega al barche voy a nombrar a Alba también que me está saliendo porque son mis preferidos Flavia y Alba llegan al barche y ingresan en primer año Flavia elige ingresar en primer año que podía entrar a segundo con las equivalentes de la vida anterior Alba viene de terminar su primaria en Paraguay y tiene claramente distintas herramientas de escritura de escritura, posibilidades manejo de la voz y la participación en el grupo y aún así son bienvenidas conviven y se acompañan nombró a Flavia y pude contar cosas de Alba que es increíble cuando pensamos en las estrategias pedagógicas nombró tres que se me van a ir cruzando porque están relacionadas porque todas se hacen las unas a las otras pero hay algunos signos que son bien claves para lanzar al barche que el primero tiene que ver con lo colectivo varios de los compañeros que nombraron antes hablaban de esto de que la intervención tiene que ser psico-emocreativa en el barche lo colectivo es la razón de ser de cada espacio de su organización ¿cómo funciona el barche? tiene distintos espacios de distintas escales de distintos tamaños en la cantidad de integrantes el mayor comunitario es la asamblea las asambleas que son de frecuencia mensual si podemos si nos da el cuerpo que hacen al funcionamiento de la organización cotidiana de la asamblea entregamos todos y todas y nos integramos tanto educadores y educadoras como estudiantes y es lo que decimos como el órgano de decisión y de poder llevar a ese espacio o algo en común para poder resolver de manera colectiva después de la asamblea están las reuniones de coordinación pedagógica que nosotros llamamos Recope que son los espacios donde con prioridad el encuentro de educadores y educadoras y la participación abierta de estudiantes nos abocamos a la realidad de pensar estrictamente lo pedagógico por ejemplo las materias el seguimiento de la edad de estudiantes la organización del barche y lo colectivo y ahí aparece estas multifensidades y esta reflexión que hacen posible a un trabajo compartido además en las reuniones de coordinación están las comisiones que pueden ser desde arreglos o la creación de una jornada de formación interna llamar a alguien alguna o una referencia que nos venga a acompañar y aconsejar en algo de la tarea y tal vez lo que es más interesante y es ahí como el punto que nos toca hoy tiene que ver con el colectivo en el aula y ahí también tiene múltiples aspectos por un lado lo colectivo del trabajo grupal y es de cómo hacemos que ese aula pueda ser un espacio de debate de participación de algunos grupos y de equipos y también lo que tiene que ver con el equipo pedagógico que no trabajamos si somos menos de dos quienes llegamos adelante en la materia y esto es condición de existencia de la materia ningún educador o educadora trabaja solo sobre ellos es un privilegio a la vez que es una respuesta de la clínica que se trabaja con el salitorio que llevan adelante los maestros y las profesoras de los distintos niveles educativos para nosotros es la posibilidad de crear también ese tipo de pedagogía que llevamos adelante es lo que genera en distintos momentos al habla y nos teníamos un equipo pedagógico nosotros el año pasado con Dami el cielo y el pincho fuimos cuatro teníamos a veces cinco o seis estudiantes dábamos cuatro ahí dando la clase y esos cuatro eran imposibles de pensar la previa la clase de imaginarnos esa planificación de buscar los materiales de ver cómo nos invocábamos qué materiales podían ser interesantes para que se necesitan atraídos y atraídas a eso y así semana a semana jueves a jueves volver a pensar qué materiales qué interesa por dónde vamos el trabajo durante el aula la posibilidad de ser un equipo y de ir rotándonos los roles de manejo de grupo y las prestaciones para quien poner en manos si fuera necesario darles un brazo para poder decir en qué te ayudan en qué te ayudan y por dónde va y eso lo hace el trabajo en equipo y el trabajo posterior que no es menor y hay que poder evaluar y reflexionar sobre la tarea sobre lo que pasó y eso es indispensable y un privilegio imagínense a quienes tengan experiencia en la sala en cualquier lugar donde están poder trabajar con otros y otros todo el tiempo de eso creo que lo hace posible que sea así la única manera de estar actualizando en este aula y además lo que creemos es que así como en la vida en general elegimos a las personas nuestros estudiantes y estudiantes también nos eligen y no son los mismos los vínculos pedagógicos que establecen por uno o por otro y el trabajo en equipo también permite decir hoy yo no pude proba vos hoy te eligió no se acercate hoy me corro y me toca y está buenísimo poder asumir también cuando hoy no o que sí yo con este voy con el otro como también blanquearnos las posibilidades que tenemos a veces de llevar adelante esta práctica pedagógica para nada sencillo otro de los aspectos que hacen las estrategias pedagógicas tiene que ver con el individual es un trato contado de lo político y ahora es esto del individual el individual tiene que ver con que si bien nos proponemos objetivos generales en cada materia y en el bachis en general que tiene que ver con la participación de las asambleas con los sujetos políticos en ser protagonistas de su propio proceso educativo de construir esta escuela con un proyecto político también hacemos una mirada muy chiquita muy pinciosa y singular sobre las posibilidades de su potencial de cada estudiante la vida es igual que el alma y entonces ¿en qué hacemos? uno podría decir vamos a las mismas barras que siempre vamos a los nueve vamos a los diez lo que hacemos en el bachis es intentar reconocer qué herramientas tiene cuáles son las historias de vida cuáles son las posibilidades escolares con las que llegan a este espacio y entonces trabajar recreíble decimos que la evaluación es un proceso conjunto de algo así como ir alcanzando la mejor versión de cada estudiante esa mejor versión es a dónde como una escena imaginaria puede ir llegando con mucho esfuerzo con mucho trabajo y compartido como ese lugarcito que la materia y los materiales aportan y que también sus propias posibilidades y sus procesos pedagógicos habilitan los otros y lo otro que me parecía importante tenía que ver con la construcción del conocimiento que también es una mirada colectiva que tiene que ver con la educación popular y entonces ahí los padres las experiencias de vida sus situaciones en tanto jóvenes adultos que meten en el aula se hacen contenidos se hacen posibilidades de realizaje y entonces también de hacer retencionadas y transformadas esto con la intención de la educación popular también de transformar un poquitito las vidas también porque no la sociedad o al menos la escuela y también porque hay una mirada tal vez de la sistemológica que es solo teniendo en cuenta sus situaciones de vida y sus experiencias en la circunstaje es posible ir para ir a nombrada como bueno social pero ahí como bueno como vamos avanzando adquiriendo mayor más avance en esos saberes que no son cumplidos bueno tomando en cuenta lo que ya saben entonces esas diferencias que la escuela fue tarde es una condición de exclusión acá es una condición de posibilidad y festejamos una intervención festejamos y celebramos las palabras las participaciones el dinamismo de las clases cómo se asumen como protagonistas y ese deseo de aprender entonces se va acumulando y sumando y se vuelve usted a ver con algo me parecía que hace posible esto que tiene que ver con la posibilidad de crear vínculos de confianza vínculos pedagógicos de confianza que tienen que ver con la confianza del estudiante en el estudiante en su propio proceso y sus posibilidades y sus necesidades del equipo pedagógico en el que confían para su mirada y el proyecto en general y si el Marchi puede dar alguna de estas respuestas y acercarse un boquitito para garantizar derechos de educación a la transformación de la sociedad y al imaginario de que otras escuelas es posible entonces nos fue muy bien ya termino quiero leer a Alba y me voy con esto porque lo hubiera podido Alba es y me responde ¿qué hacemos al Marchi para el aprender? nos enseña de una manera diferente y nos ayuda en el aprendizaje y si nos cuesta nos tiene paciencia y más a mí que me gustó horrores el Bache es mi segundo bar donde me conocí personas increíbles que me enseñó de todo un poco mira lo que te digo hasta de defenderme hasta de defenderme y yo quería terminar mi secundaria y mi marido no me dejaba me iba y me reclamaba hasta llegar a decirme mala madre abandonás a tus hijos y yo me enfrentaba a él ahora él se siente orgulloso de mí y yo de mí misma por eso lloro para que me acuerdo resaltí por terminar aplausos aplausos